¡Hola, patrinitas! Espero que se encuentren muy, 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 pero muy bien. Seguro vieron el título del video y se preguntaron, ¿Regi Chou? ¿Por qué decidiste ser hippie? ¿Qué es un hippie? ¡Soy Regi Chou! Primero empezaremos con saber qué es un hippie. ¡Son sobrios! ¡No! ¡Sobrios! ¡Tal vez! ¡Ah, un descanso! Podría ser. ¡Oficiones! ¡No! ¿O sí? El movimiento hippie surgió en los años 60. Apuesto que tus papás todavía no habían nacido, pero posiblemente alguno de tus abuelitos haya sido hippie. Los hippies buscaban la paz mundial porque en aquellos tiempos había muchas guerras. Y sobre todo buscaban el amor entre los seres humanos y la naturaleza. De ahí viene el famosísimo amor y paz. Esas ideas son geniales. Eso de buscar un mundo mejor, el amor por la naturaleza y ser felices suena muy bien. Así que después de saber todo esto, decidí ser hippie por un día. ¡Pero no puedo ser hippie vestida así! ¡Mucho mejor! ¡Pero aguarden! Este lugar no es nada hippie. Patreñitas, este lugar está mucho mejor. Madre naturaleza, todo lo que nos da. Hermanito árbol, todos los años de experiencia que tienes y todo el oxígeno que nos das. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! Sabes que la madre naturaleza nos da todo lo esencial para vivir y que no necesitamos automóviles o tecnología. Ven, ven, ven hermana. Veo que te gustan mucho las mariposas. ¿Te puedo tatuar una? ¡Sí, me gustan mucho las mariposas! ¡Eso es! Así llevarás la naturaleza en la piel. ¡Ay! Tanto ser hippie ya me dio hambre. Así que comeré lo que la madre naturaleza nos da. No, esto no. No, no de aquí, no. Ya sé. Voy a ver si mi mamá tiene algo natural que pueda regalarme. ¡Ah! Mis sagrados alimentos. Gracias, Ciruela, por alimentar mi alma y mi ser. ¡Ay! Esa comida natural estuvo muy rica. ¡Cormen, cromen! ¿Qué? ¿Qué será eso? Top secret. No abrir hasta el 12 de abril. Difundiendo el Pisan Love. Esa se ve una camioneta muy hippie. Patreñitas, ¿la abrimos para ver qué tiene adentro? Ok, vamos. ¡Miren, patreñitas! ¡Son los nuevos tatumeritos! ¡Ella se llama Tita! ¡Ella se llama Tuti! ¡Y él se llama Tato! Y los tres vienen llenos de buena vibra y buena ondaez. ¡Me encantaron! Están hermosos. Y los tres tienen tatuajes muy al estilo hippie. ¿Qué les parece si abrimos uno? ¡Chiquitipum town! ¡Abreiremos este! Patreñitas, están hermosos. Y miren los colores, están súper bonitos. No sé si en la cámara se alcanza a ver muy bien, pero están muy bonitos los colores. Miren, él está Torascurain de los Monteros. Siempre ha sido la estrellita del salón. Quiere ser un biólogo marino, pero le tiene miedo al agua. Es aficionado al food y al valero. Y es el único de la especie y no natal que no le gusta el chocolate. ¿En serio? Sí. ¿Cómo puede ser posible eso? No lo sé. Patreñitas, están hermosos. Mi hermanita ya eligió a un tatumerito y queda otro que lo sortearé para ustedes. Lo que tienen que hacer para ganarse un tatumerito es lo siguiente. Seguirme en Instagram, que por cierto no olviden que me encuentran como soyrejichow. Buscar la foto de los tatumeritos, darle like y comentar etiquetando a dos amigas. El ganador o la ganadora lo daremos a conocer en mi Instagram el miércoles. Así que si quieren uno de los nuevos tatumeritos ya saben qué hacer. Así como los hippies, yo también creo que este mundo necesita mucho amor y mucha paz. Y está en nosotros hacer de este mundo un mundo más bello. Hashtag patreñitas por un mundo más bello. Bueno patreñitas, hasta aquí dejo este video. Si les gustó denle like, suscríbanse y comenten en mi Instagram. Ya me voy porque tengo que investigar cómo duermen los hippies. Bye. Chau.